Televidentes de Oriente Noticias, iniciamos nuestra sección de Lente Ciudadano con una denuncia que nos llega desde la ciudad de Cúcuta. Los conductores que transitan por la calle 12 entre avenidas séptima y octava no dan abasto con el tráfico en esta zona. Esto es una denuncia para Lente Ciudadano de Canal Tronco. Este es el tráfico de la calle 12 con avenida séptima y octava. Los carros se parquean donde quieren. Todos los días hay trancones y sobre todo los que vienen a descargar a las papelerías o a las terreterías o a algunos almacenes de la zona. ¿En dónde está tránsito? Por favor, que ahí si no ponen orden y los ve uno en otras partes. Por favor, señores del tránsito, ¿qué está pasando? Muy bien, hacemos un llamado a la Policía de Tránsito para colocar orden en esta zona de la ciudad. Ahora nos dirigimos hacia un barrio de Bucaramanga. Desde el parecer hay unos árboles de caracolís que están colocando en riesgo algunas viviendas. Veamos. Como podemos observar, tenemos una destrucción de nuestros caracolís. Son como cinco árboles que están totalmente secos. Parece que un gusano se ha comido sus hojas, su savia, no sé. Pedimos colaboración a las entidades que tengan como ayuda para que vengan los revistas. Bueno, hacemos un llamado a las autoridades ambientales para que vayan a revisar estos árboles. Y bueno, hagamos algo allí con el tema de estas plantas y que no vayan a colocar en riesgo la comunidad. Ahora nos dirigimos hasta el barrio Belén, en la ciudad de Cúcuta, nuevamente, en donde construyeron una cancha espectacular, pero no prenden las luces entre semana. ¿Qué está pasando? Veamos. Miren, esta es la cancha del barrio Belén, en Cúcuta. La cancha la construyeron para la recreación del barrio, pero resulta que entre semana no prenden las luces. La gente, los niños tienen que jugar a oscuras y es un peligro. La cancha es muy genial, pero necesitamos que la prendan entre semana, porque entonces, ¿para qué la construyeron? Bueno, nosotros abrimos el micrófono del Ente Ciudadano para que el presidente de la Junta de Acción Comunal o alguna persona encargada de este lugar nos cuente por qué no prenden las luces entre semana en esta cancha. Finalizamos con un video que nos llega desde el Parque La Vida, allí mismo, en la ciudad de Cúcuta, en donde diferentes familias han disfrutado de esta infraestructura. Hola, Ente Ciudadano, nos hablamos desde el Parque La Vida, en el cementerio central de Cúcuta, y este parque nos ha servido muchísimo. Hemos venido a elevar comentas con la familia y la verdad fue una excelente inversión. Queremos más proyectos así. Estas son las obras que nos dan alegría y, bueno, qué maravilla que las familias cucuteñas estén disfrutando de este espacio. De esta forma, finalizamos con nuestro Ente Ciudadano. Los invitamos a compartirnos sus denuncias al 310-2463-929. Continúen con más de Oriente Noticias. Gracias.